muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el diputado por santo domingo este del partido revolucionario moderno prm elías vaes favorece que se eliminen las exoneraciones y privilegios que tienen los legisladores si el pueblo está en contra de las exoneraciones a los legisladores pues que se las quiten porque no se van a aferrar a algo que representa un tema odioso para la sociedad indicó el legislador por santo domingo este vaes destacó durante su entrevista en el programa una nueva mañana junto a colombia alcántara israel abreu arisleida villalona e iván yael que las exoneraciones son parte de los temas de nunca acabar ya que los legisladores son focos de la sociedad por los llamados privilegios y que el mismo planteó en la comisión que se les conceda una exoneración y no abierta como está en la actualidad gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias